Argentina de mi vida Contigo quiero gozar Vamos para Chile, en Paraguay, en Uruguay se pegará esta plena Finalmente la aspiranta ya entrará en escena Y nos vamos pa' Brasil a hacer una novela Donde sea protagonista en el amor Desde Argentina a Canadá se escuchará esta plena Y las mujeres empezarán a mover las caderas Y en el baile se forma la gozadera Porque todo está creyendo en el amor Argentina de mi vida Por siempre te voy a amar Argentina de mi amor Contigo quiero gozar Argentina de mi vida Por siempre te voy a amar Argentina de mi amor Contigo quiero gozar Anoche cuando hice el amor contigo No quería que terminara Quería amanecer contigo Y saciar todas mis ganas Cuando hice el amor contigo No quería que terminara Quería amanecer contigo Y saciar todas mis ganas Y saciar todas mis ganas Uruguay Uruguay Presente Perú Presente Chile Presente Bolivia Presente Brasil Presente Colombia Presente Venezuela Presente Ecuador Ecuador Presente Y lo que ama Es un nación de corazón Presente ¡Oh! 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 Contigo quiero gozar Argentina de mi vida Yo siempre te voy a amar Argentina de mi amor Contigo quiero gozar Anoche cuando hice el amor contigo No quería que terminara Quería amanecer contigo Y saciar todas mis ganas Cuando hice el amor contigo No quería que terminara Quería amanecer contigo Y saciar todas mis ganas Costa Rica Presente México Presente Cuba Presente Dominicana Presente Puerto Rico Presente Salvador Presente Nicaragua Presente Guatemala Presente 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 Nicaragua Presente Abue Presente Si Enseñate Inseñate Nicaragua Crecado